Buenas noches 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 Dependiendo a que hora vean esta transmisión Bueno Siguen Las demoliciones Siguen Siguen La gente arrimándose Pues a Al personal De brigada Osuernes Osuernes Estoy en los dos Pero no quiere arrancar No quiere arrancar Que crees que sea Me voy a necesitar Pueden pasar corriente Y ya arrancan Disculpa buenas noches Pasar por 20 Perdón La licenciada está allá ¿Fue licenciada? No La delegada está ahorita acá en ¿Chinajé? Acá adelante La siguiente formación Chicapa 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 Después de esta sigue aquella. Sí, me dijo que sigue aquí. Sí, pero si la de verdad se lo dijo... Sí, me dijo que tenía que parar los muros con el albañil para que cuando se tirara la máquina no me jalara... No le jalara su muro, sí. Hasta mañana, ahorita ya quitaron todo eso ya, pero no terminaron de parar el muro. Hasta mañana de pronto. Ahorita le voy a hablar al albañil para que tempranito lo quiera aquí. Sí, sí. Se lo dijo, no hay problema. Sí, me dijo que tenía que separarlo. Bien, bien, bien. Ando pues. Entonces, me dice que ocupa corriente. Sí. ¿Y no hay quien le pase corriente? De la máquina de trabajar. Sí. ¿Y te necesitan? ¿Para dónde? Para... No sé, ¿cuándo me vayan a mandar? Bueno, nos periscopiamos más tarde. Aquí solucionaron un asuntito. Buenos días, tardes, noches. Bueno, seguimos con el proceso de demoliciones. Ya quedó aquella casa completamente... Ya completamente limpia. Buenas noches, buenas noches. Y... Sigue esta. Sigue esta. Hola, músico Poeta. Ya... Muchos años. Muchos años. Hola, Blancota. Saludos. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Anza? ¿Cómo están? Hola, Blanca. Saludos. Acá te espero el sábado, Lisi. Acá andamos, destruyendo casas. Gracias, Blanca. ¿Cómo estás? Ahí viene el muro. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Sí. Y... Acaba de mencionar que tiene unas... Unos... Unos traves de madera bastante... Pesados. Pero bueno. Sí. Gracias, Blanca. Gracias, Blanca. Sí lo tomo mucho en cuenta. Gracias. Saludos, Fer. Estoy en la calle. Aquí seguimos. Este... Bueno, media cuadra del campamento, Jorge. Gracias, Lisi. Gracias. Gracias, Bart. Marte. Marte. Ahí vamos. Ahí vamos. Gracias, Blanca. Bueno, la gente se está bien. ¿Qué es? ¿Qué es? Bien. Este... Las condiciones del clima han estado favorable. en los últimos... Estos últimos dos días. Este... Han estado las noches frescas Pero el humo y demás La tierra es lo que nos alcanza a afectar un poco La tierra es lo que nos alcanza Es que es más fácil destruir que edificar Dicen por ahí Gracias, gracias, gracias Aquí andamos al pedo cañón Aquí los esperamos el sábado Aquí los vemos el sábado Vean las vigas Ya hablaron con su vecina y todo, ¿verdad? ¿Ya? Sí, hay dos aportes, hay una dirección negra Ok Ok Sí, sé que en Oaxaca Sí, sé que Don Martín viene en camino Ok Bueno Este Creo que esto que acaba de derribar Creo que va a empezar a subir al volteo Para que pueda subir y derribar la última barda Que es esa Que es esa Y hacerlo de forma cuidadosa Para no afectar el muro de la vecina Falta también Esa 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 otra Esa otra pared Y otra aquí al fondo Ay Jorge, tu dedo Eso que Esa otra pared Esa otra pared Esa otra pared ¿Qué es lo que pasa? Víctor Pesitos Buenas noches A punto bien Bien Gracias a Dios Acá andamos todavía Ok Se han recuperado Estas vigas Bueno Entonces aquí Hora de meter mano Voy a cortar Nos prescopiamos Más tarde Un abrazo Un abrazo Cuídense Y nos vemos